el salario de los trabajadores dificultades para pagar sueldos pero les digo que algo siempre prefiere si algo prefiere él dice que es pagar el sueldo de una maestra de un policía un médico de una enfermera o pagar la pensión de un jubilado que pagar sueldos de una diputada o de un diputado de los que no tienen compromisos con veracruz y no van a lograr que le vaya mal a los veracruzanos a través de un video el ejecutivo estatal aseguró que el objetivo de la reestructuración no era obtener más crédito sino disminuir el pago que se hace de manera mensual por los préstamos que pasan sobre las finanzas estatales los diputados del PRI, Moreno y Partido Verde se pusieron de acuerdo el día de hoy para votar en contra de la reestructuración de la deuda dice que nos hicieron un enorme daño a los veracruzanos no se trabaja no se trabaja para pedir más crédito se trataba de pagar menos intereses menos intereses de una deuda enorme que dejó Duarte de Cho a los veracruzanos casi 50 mil millones de pesos de deuda y por ello y por ello dice pues partidos esos partidos quieren afectar a Veracruz el gobernador asegura que hay un mensaje que lo que yo quería lograr era bajar las tasas de interés para tener más recursos y poder atender las necesidades básicas de los veracruzanos que demandan todos los días dice seguridad mejores servicios públicos más más medicinas de los hospitales veracruzanos que demandan todos los días más seguridad mejores servicios públicos más y bueno dice que a los ancianos esto es algo que se opusieron los diputados del PRI, Morena y Partido Verde quieren que le vaya mal a Veracruz saben perfectamente bien que con lo que hicieron el día de hoy nos veremos incluso en dificultades para pagar sueldos y cuando a 100 días de gobierno los cuestionamientos contra las fallidas estrategias de su régimen ya son temas obligados en todas partes y surge el desencanto y la decepción vuelve a hablar del cambio que nadie ve por ninguna parte se dará a pesar de estos obstáculos y bueno esto lo dice el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares pero este finalmente mire que es lo que que es lo que los veracruzanos quieren que es lo que quiere el el agricultor que es lo que quiere el el hombre veracruzano la mujer veracruzana que es lo que quieren los niños veracruzanos que es lo que más desean los veracruzanos desean tener paz desean tener tranquilidad desean tener trabajo desean tener pues un buen sustento para sus familias y esto no lo encuentran por parte del gobernador que sigue sigue en en esta textura de poder decirle a los veracruzanos que ya hay un culpable que ahora son los partidos políticos quienes tienen la culpa de que a veracruz le vaya mal no posible es el gobernador de veracruz el es un gobernador que se echó compromisos muchos compromisos con los veracruzanos y Miguel Ángel Yunes Linares no puede seguir en este en este contexto no puede seguir no puede seguir engañando a los veracruzanos y echándole la culpa a Juan a Pedro a Pablo y me refiero a los partidos políticos digo seguramente no tendrá una una voz de convencimiento para poderle decir señores se trata de que a minore la deuda se trata de que paguemos menos deuda y tengamos más recursos para poderle dar un mejor servicio a los veracruzanos pero no el señor se monta en su macho y cree que como está acostumbrado a mandar y hacer lo que lo que se le venga en gana pues ahora cree que que los partidos tienen la culpa de 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 todas sus idioteses digo porque es una idiotez si no sabes no tienes la capacidad para dialogar con los veracruzanos pues mucho menos vas a tener la capacidad para gobernar no yo soy papá gobierno y tengo que ver qué es lo que sucede no quieres votar no tenemos esto tenemos lo otro miren señores tenemos que darle a los veracruzanos mejores garantías no lo hagan por mí no lo hagan por mí que soy Miguel Ángel Yunes Linares háganlo por los veracruzanos porque digo si dices querer mucho a los veracruzanos pues ahí está una de las reglas más importantes si tú quieres mucho a los veracruzanos pues dale dale a los veracruzanos lo que ellos quieren dales trabajo dales garantías dales paz dales seguridad dales lo que tengas que darle pero dáselos no pero ya lo vuelvo a repetir Miguel Ángel Yunes Linares siempre ha estado acostumbrado a hacer lo que él ha querido ser nada más que muchas muchas de estas ocasiones pues le ha salido el tiro por la culata no lo ha logrado así como no ha logrado pues que la justicia pues asegure al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y ahora dice que los culpables son los partidos políticos porque esto ponen mal a veracruz no no señor gobernador tenga usted la capacidad suficiente la capacidad suficiente para darle a los veracruzanos lo que quiere basta de tantas mentiras basta de tantos dimes y diretes ya basta de que esto siga sucediendo en su gobierno que no hace otra cosa más que denostar a todos todos los partidos políticos son iguales todos eh todos yo le decía ayer en este noticiero no hay un solo partido político que no sea mentiroso llámese del quien sea si y ahora bueno pues tranquilamente señor que 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 rollo con todo esto no si no se ponen las pilas Miguel Ángel Linares la factura le será cobrada ahora el 4 de junio eh que falta poquito estamos hablando precisamente de que 15 de abril 15 de mayo y le faltan dos meses para que se pongan las pilas porque en el pecado va a llevar la penitencia al señor si él quiere seguir conservando el poder ahora como ha incrustado a su hijo para que sea el candidato para la presidencia municipal de veracruz pues tendrá que ponerse las pilas tendrá que demostrarle al pueblo veracruzano que es un excelente gobernador pero así como va así no lo va a lograr me queda claro no lo va a lograr y tanto usted como yo tendremos que que ver quien nos gobierna para el próximo 4 de junio porque así como lo está haciendo él no creo digo si el señor se hubiera dedicado a aprovechar ahorita van 100 días ahorita van 100 días si ahorita van 100 días de gobierno bueno equivale a pongan 3 meses si bueno 3 meses y fracción son 100 días de gobierno son 3 meses para 2 años le quedan un año 7 meses pero recuerda usted que las campañas electorales para la próxima gobernatura comienza 3 meses antes entonces ya desperdició 6 meses si ya desperdició 6 meses y le queda un año 4 meses de estos de este año 4 meses él tendrá él tendrá que demostrar la capacidad que tiene como gobernador pero mire mire lo que dijo miguel ángel yunes en este vídeo que le voy a mostrar a usted porque dicen que cuando la partera es mala le echa la culpa al cuerpo así que vamos a ver este vídeo corre vídeo que le vaya mal a veracruz saben perfectamente los diputados del pri morena y partido verde se pusieron de acuerdo el día de hoy para votar en contra de la reestructuración de la deuda hicieron un enorme daño a los veracruzanos no se trataba de pedir más crédito se trataba de pagar menos intereses menos intereses de una deuda enorme que dejó duarte a los veracruzanos casi 50 mil millones de pesos de deuda todos los días tenemos que abonar a esa deuda 20 millones de pesos lo que yo quería lograr era bajar esa tasa de interés para tener más recursos y poder atender las necesidades básicas de los veracruzanos que demandan todos los días más seguridad mejores servicios públicos más medicinas en los hospitales becas para jóvenes y para niños atención atención a los ancianos esto es a lo que se opusieron los diputados del pri morena y partido verde quieren que le vaya mal a veracruz saben perfectamente bien que con lo que hicieron el día de hoy nos veremos incluso en dificultades para pagar sueldo pero les digo algo siempre preferiré pagar el sueldo de una maestra de un médico de una enfermera de un policía o pagar la pensión de un jubilado que pagar el sueldo de una diputada o de un diputado de los que no tienen compromiso con veracruz no van a lograr que nos vaya mal a los veracruzanos fui electo para lograr un cambio vamos a lograr ese cambio nos está costando trabajo sí pero su gobernador le está metiendo todas las ganas y vamos a seguir haciendo el esfuerzo que tengamos que hacer para que veracruz salga adelante bueno ya escuchó usted prefiere pagar el sueldo de una enfermera prefiere pagar el sueldo de de un jubilado prefiere pagar el sueldo de un médico prefiere pagar el sueldo de del que tenga que pagar pero a los diputados ni madres así a los diputados digo ni madres si quieren que le vaya bien a mala veracruz nada más no lo van a lograr y que que bueno digo tiene mucha razón ahí le doy la razón porque que culpa tiene el médico verdad que culpa tiene la enfermera que culpa tiene un jubilado de que la cámara de diputados de veracruz sean unos verdaderos ineptos y no tengan ni siquiera la noción de pensar en un estado fíjese ah pero como vienen contiendas políticas ahí si ahí todos como dicen a cerrar filas no yo le diría a los diputados veracruzanos así se lo digo a los diputados veracruzanos llámese del partido que sea llámese del partido que sea que se pongan las pilas que piensen en los veracruzanos que piensen en toda esa deuda que tiene veracruz porque es un dinero que va a pagar el veracruzano y de donde de donde eh mira afortunadamente eh Miguel Ángel Yunes Linares eh pues tiene razón tiene razón en lo que dijo en el video en los pagos que tiene que hacerle a la gente que no tiene el porqué sufrir la decaín pero a los diputados dijo ni madres pero yo también ahí le digo al gobernador ojalá y ojalá que los diputados sea parejo porque hay diputados del PAN ahí hay diputados del PRD que fueron los que lo llevaron al triunfo entonces si la cosa es pareja lo que dice Miguel Ángel Yunes Linares pues seguramente ahí ahí si le vamos a creer no le voy a pagar el sueldo a los diputados que se olviden yo prefiero no pagar la lección de los diputados pero si pagar a la enfermera al doctor al pensionado al jubilado al que tenga menos menos a la bola de zánganos que van a ocupar un curul por rascarse la panza y por estar ahí haciendo cosas que no deben de hacer así que yo esto se lo digo porque Miguel Ángel Yunes Linares no lleva la intención lleve alguna intención pero será que vaya a ser parejo con todos los diputados digo porque si no es parejo pues se va a echar a andar un avispero que también pues no se la va a acabar ¿verdad? entonces yo he diputado del PAN ¿qué culpa tengo? yo he diputado del PR ¿qué culpa tengo? yo he diputado de muy bien ¿qué culpa tengo? no 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 ahí en gusto se rompen géneros y en amor a necesidades pero Miguel Ángel Yunes Linares tendrá que pensar bien las cosas pensar bien qué es lo que va a hacer pensar en los veracruzanos que piensen los veracruzanos y ojalá como dijo también lo dijo muy muy directamente seguiremos luchando para que le vaya bien a veracruz y créanme usted que si a veracruz le va bien con este gobierno pues la gente no lo va a pensar dos veces para para estas elecciones que vienen que son en veracruz vienen dos en veracruz vienen elecciones de los 212 municipios que conforman ese estado y vienen elecciones en el 2018 así que ahí es donde tendrá que sacar toda la casta miguel ángel y unes linares para poderle demostrar a veracruz y a los veracruzanos que tiene tiene la casta para ser un buen gobernador y un buen candidato y demostrarle también las carencias que hoy tiene veracruz y sacarlas mucho 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 muy adelante porque recuerde que también en al final de los carriles pues se ven los caballos y en este caso el señor dice que está haciendo lo propio para que pueda sacar a veracruz adelante miguel ángel llenares quien tiene aproximadamente tres meses y días de su gobierno en el estado de veracruz pues hoy ha dicho que nanáis para los diputados nai nai entonces ojalá ojalá porque las denostaciones entre los mismos partidos políticos están a la orden del día y hay que hay que darle duro a los a los a los que son corruptos mi querido gobernador yo comentaba ayer en este espacio donde hay muchas cosas que no se pueden ocultar ni se puede tapar el sol con un dedo porque hay mucho desvío de recursos sobre todo los 25 mil millones de pesos que dejaron arrastrando esa esa bola de corruptos esa bola de de sinvergüenzas como los diputados que hoy ostentan un puesto en en la cámara federal y son intocables bueno hay que demostrarle con hechos y no con palabrerías a los veracruzanos que tiene casta miguel ángel y unes linares para salir adelante así que muchas ganas mi querido gobernador porque los veracruzanos están ansiosos y están ansiosos de mucho de mucho están ansiosos de que usted haga un buen papel porque ellos confiaron en usted usted lo dijo hace un rato también en el mismo video hicimos el cambio y queremos el cambio para veracruz y lo vamos a lograr porque eso es lo que dijo miguel ángel y unes linares